Ah no me despido sino hasta luego, gracias por los favoritos, las bendiciones, acá por las montañas de Chasta, California, el Icerco, la Zeta, Pantera, deseándole que pase bonito fin de semana y bonito 4 de julio, por ahí me hice ver, me pico, a ver si todavía se acabó la cosa, ya se me hace que ya lo perdimos, mi voz canterita, ya se me hace que ya lo perdimos y en el cómo competir con la señorita condición, pero bueno, siguen haciendo ganas a mi voz canterita, por si de repente ya, siguen haciendo ganas y nosotros le sigamos aplaudiendo acá desde el desierto de Iceria, California, Capio, Capio. A ver, si usted te ves, ahí llegó de vuelta la señal, ahí llegó de vuelta la señal, mi suero hernético allá por Iceria, California por el desierto, no, pues dónde le piden, salúdenos a toda la colega de acá al ladito de nuestra parte, hay una alegría de saludarle por este medio y yo me quedo a la escuchita, chao chavito, mi suero hernético, salúdenos a toda la colega de nuestra parte, ya que por acá vamos a hacer lo mismo, ya que fue la primera comunicación que hicimos por este día con usted, cielo de liga y el pantera por la montaña de Caza, California, quedando a la escuchita, va, 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 mi suero hernético, allá por Iceria, California, va, 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 va. A ver, vamos a seguir haciendo lo mismo, por este ladito, eh. A ver, vamos a seguir haciendo lo mismo, por este ladito, eh. nos vamos a ir, vamos a seguir no más, cambio, 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 hasta la más próxima, sí, claro. And естеza, y este ladito de nutriciones muertos, señor Liceo, le dieron las montañas deishing Zalcán, entonces la rep plano de form massa de Irfan tú! ¡Buenas tardes! ¡Eliseo, Pantera, Fontana, California, Estela, Torra! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes!